Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jorge García de Zona Juvenil, su programa. Hemos salido a las calles para ver a quién nos encontramos, qué gente nos encontramos, qué es lo que está pasando en el segmento La Nota. Ustedes podrán ver a distintas personas que mandarán saludos para todos ustedes en Zona Juvenil. Ya que nuestro programa tiene un enfoque juvenil y hemos pensado mucho en la juventud al hacerlo, queremos ver qué tan importante es la juventud en Nueva Concepción, ya que hemos sabido del promedio que existe actualmente, es un porcentaje muy alto del promedio de jóvenes en Nueva Concepción y si hablamos a nivel nacional, pues es mucho más alto. La juventud está formando parte de todo lo que se realiza, todas las actividades que se realizan en cada pueblo, en cada municipio y podemos especificarlo en cada actividad que se realiza en Nueva Concepción, en cada lugar donde tú visitas, en gran parte siempre miras a alguien comprando, alguien que es joven siempre miras en una motocicleta a personas jóvenes, siempre miras a veces en un mototaxi a personas jóvenes y bueno, la mayoría de los que usted ve es juventud. Queremos salir y por supuesto aprovechar para que la gente me pueda mandar un saludo especial a nuestro programa. Indudablemente, cuando tú visitas cualquier negocio de Nueva Concepción, te das cuenta de la presencia de la juventud en donde tú vayas. Así que es muy importante la presencia de la juventud y más importante es aprovecharla nosotros, que somos jóvenes, por supuesto vivir la vida, disfrutarla, porque una vez se es joven. Entonces, yo le hago la reflexión a todos ustedes, a toda la gente que está ahí, a todos los jóvenes que están ahí en sintonía, que disfrutemos al máximo nuestra juventud, pero disfrutémosla bien. Tenemos dos caminos, podemos disfrutarla bien, pero también podemos disfrutarla mal. Es por eso que a veces en la juventud se dan distintos vicios, distintas malas costumbres que el joven toma, pero sé que no es vivir bien, no se vive bien así, al contrario, se vive bien aprovechando la vida y disfrutándola al máximo. Yo te invito hoy a que tú, ya que eres joven, vivas al máximo tu juventud, porque una vez eres joven, pero acompáñanos, porque vamos a ir a diferentes partes en donde tú también vas a ver la presencia de la juventud en una concepción. Por eso nos llamamos zona juvenil, por supuesto, donde tú vales mucho. No te despegues, TV Sur, Canal 30, nunca, nunca. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Javier Martínez y estoy muy contento de poder ser parte de una generación que está trayendo un cambio, que está trayendo una transformación y que lo está haciendo de la forma correcta a través de programas de televisión como Zona Juvenil. Recuerda que tú también eres parte de esta generación. Nueva Concepción está esperando que más talentos, que más profesionales, que más personas en cualquier lugar, en cualquier nivel, en cualquiera que sea el área en la que tú te desenvuelvas, que tú sepas de que puedes también generar un cambio, promover un cambio y traer transformación para nuestro municipio. Lo que necesitamos es que tú, donde tú estés, con lo que tú tengas, con lo que tú cuentes, te atrevas a hacer las cosas de una forma diferente. Este día estoy muy contento de poderles recordar a ustedes que este y todos los lunes va a estar siendo transmitido a través de Canal 30 TV Sur. Y como parte de esta generación de cambio, como parte de este grupo de personas que estamos aceptando el desafío de soñar por algo diferente, de creer por algo diferente y de esforzarnos por demostrar que las cosas se pueden hacer de una forma diferente, yo te invito a que puedas sintonizar Canal 30 TV Sur. Nunca dejes de ver Zona Juvenil. Qué gusto saludarte y espero estar en contacto contigo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! Y es aquí donde dice, un deportista más, un delincuente menos. Yo miro Zona Juvenil. Yo miro Zona Juvenil. Yo miro Zona Juvenil. Nosotros miramos Zona Juvenil. Yo miro Zona Juvenil. Yo miro Zona Juvenil, donde tú vales mucho. Yo miro Zona Juvenil. Nosotros miramos Zona Juvenil. Yo miro Zona Juvenil y los invito a todos a que sigan el programa de Coro de la Ancía en TV Sur, condiciones. Yo miro Zona Juvenil. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Les hago la cordial invitación a que no te pierdas tu programa de bendiciones. Pues claro, Zona Juvenil. Ahí con Jorge y Daniel. Bendiciones chicos. Y por supuesto, sigamos adelante jóvenes. Bueno amigos, y la conclusión de este segmento es, seas joven una vez. No toda la vida. Aprovecha tu juventud al máximo. Por eso hicimos esta nota para que reflexiones. A que siempre, siempre, tú que eres joven, aprovecha al máximo tu vida. Y si es posible, vive bien. Pero de la mano con Dios. Dios quiere tener una relación contigo. Y nosotros estamos dispuestos a ayudarte. Recuerda, esto fue la cámara viajera del segmento La Nota de Zona Juvenil. TV Sur, Canal 30. Nunca dejes de ver. La Nota de Zona Juvenil